Hace 65 millones de años, un meteorito impactó con nuestro planeta. Fue el fin de los dinosaurios y el comienzo de una nueva era. Los dinosaurios habían desaparecido completamente. O eso creíamos. Hay una leyenda jurásica chicos, que dice lo siguiente. Si le das like a este vídeo y lo compartes, automáticamente te llega a tu casa. Un dinosaurio como este. ¡No! ¡Beeeee! ¡Cuch! ¡Ay, Dios mío! ¡Bach! ¡Uh, que se muere! Espera, se repite, ¿vale? Se repite. Automáticamente. Y lo mejor de todo chicos es que, bueno, si... A ver, ¿dónde es? Si le das al botón este, ¿vale? Hace rugido y se encienden unas luces por aquí. Atención, ¿eh? No, 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 no. ¡Hace Chicos, el ruido ese, el taladro ese, ¿no? Que suena, eso no tiene que sonar, no sé por qué suena ¿Puede ser que esté roto? Bueno, de todas formas, chicos El dinosaurio que va a llegar a vuestra casa, ¿vale? Está bien, no está roto, ¿vale? Es como este, pero no está roto Y bueno, chicos, como todo el mundo sabe A mí me encanta el tema del terror Lo paranormal, el misterio Sobre... También cosas sobre el universo también me encantan Porque soy muy curioso Y también me encanta, chicos La época de los dinosaurios Yo cuando era pequeño Me volvía loco por un tiranosaurio Velociraptor, un tricerato Y todo esto, que tenía un montón de muñecos y eso Mi madre, la señora Yoman, la verdad que se portaba muy bien Y me compraba muchos dinosaurios, ¿vale? Pequeñitos, medianos y grandes Mamá, te quiero Gracias por todo Y bueno, chicos El día de hoy Va sobre una grabación De 1933 Todos sabemos que en 1933 Ya no existe a los dinosaurios, ¿vale? Estamos nosotros Los seres humanos y eso Pero por lo visto En esa grabación Hay algo Hay algo Fuera de lo normal Hay un dinosaurio, chicos Hay un dinosaurio Ya sé que mucha gente está diciendo Dios, mal, eso es imposible mentira Pero... Que sea mentira, chicos Yo quiero pensar que Hay científicos locos Creando dinosaurios aquí A escondidas O lo que sea Tú te imaginas Un parque de dinosaurios real Sería la... La pinga en vinagre Así que, chicos Voy a poner el vídeo Y después, atención Vamos a ir a Google Maps Y vamos a ver Donde se encuentra Ese dinosaurio Y bueno, chicos Antes de seguir Os voy a proponer una cosa Abajo En la caja de comentarios Es ponerme ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? El mío Es el Tricerato Me encanta Ese dinosaurio Me fascina ¿Vale? Y así Entre todos Si ponemos entre todos ¿Cuál es nuestro dinosaurio favorito? Veremos ¿Cuál es el dinosaurio Más popular? Y eso Mola bastante ¿Vale? Y ya que estás en los comentarios No te olvides de Dale like ¿Vale? Así que Venga Vamos a ver el vídeo Como ya dije Y después vamos a ir A Google Maps Y vamos a encontrar Donde está Este dinosaurio Si o si ¿Vale? Porque lo quiero encontrar Bueno chicos Como siempre digo Apagar las luces Subir el volumen Yo ya estoy preparado Bueno, subo aquí el volumen Un poquito Así que venga 3 2 1 Ya Grabación De 1933 En Bordeo O algo así Ahora Esta grabación Chicos Está circulando Por internet Y es una maravilla ¿Vale? Es una maravilla Es que ¿Tú te imaginas Que esto Por cualquier cosa Sea real? Quiero Quiero pensar Que lo es ¿Vale? Porque como ya dije antes Me encanta El mundo De los dinosaurios Y bueno Nunca se sabe ¿No? En un futuro Si pueden Clonar Dinosaurios O Otra cosa Lo que sé Es verdad Chicos Es que esta grabación Es una grabación ¿Vale? Es una grabación real Pero bueno Ya cada persona Ya pues bueno Dice si es real O falso O cualquier cosa ¿Vale? Ya cada uno Que diga su opinión Pero chicos Lo que estamos viendo Ahí vemos que Como camina Es Fantástico ¿Vale? Y bueno chicos Lo he puesto otra vez Porque la grabación Es cortita ¿Vale? Pero bueno Ahí vemos Hombre La grabación Tiene pinta De 1933 ¿Vale? O a menos Que le hayan puesto Un efecto De estos antiguos Pero La pena Es que no se ve El dinosaurio Comiendo ¿No? Creo que esto Es un Brontosaurios O un Camarasaurio Bueno el Camarasaurio Creo que es más grande ¿No? Tiene el cuello Más fino O O algo de eso Era Ay chicos Que nostalgia Me acuerdo Cuando era pequeño Que nostalgia Con el tema Este de los dinosaurios Bueno Me hago viejo ¿Vale? Me hago viejo Joder Me encanta Me fascina Y bueno chicos Ya estamos en Google He puesto Borneo Porque La grabación De 1933 Está hecha En Borneo Entonces Vamos a ver Donde es Borneo Pone aquí Isla de Borneo Wikipedia La enciclopedia Libre Bueno vamos a darle A ver Indonesia Por lo que pone aquí Malasia La isla de Borneo Es la tercera Mayor isla del mundo Y está ubicada En el sudeste De Asia Se encuentra En el centro De Insulindia Vale No se No se Cuanto Malasia Indonesia Vale Vamos a hacer una cosa chicos Estoy aquí leyendo Así rápidamente Bueno Vamos a ir a Google Maps Y vamos a poner Isla de Borneo Vale Como estamos viendo Estamos aquí En mi isla bonita Las palmas de Gran Canaria Y las otras ¿Vale? Como Tenerife Y todas las demás Que son las islas canarias Un paraíso Vale chicos Es un paraíso Esto Así que bueno Venga Vamos a poner aquí Isla de Borneo Vale Isla de Borneo Vamos a darle Vale Es esta de aquí Es decir Que el dinosaurio A ver Vamos a cambiar esto Y vamos a poner En modo satélite Vale Wow Si que es grande Yo pensé que era más chica La isla Pero no Es grande Vale Supuestamente El dinosaurio Que sale En la grabación Está aquí En esta isla Vale Y ahora mucha gente Me dirá John Mann Y te vas a poner A buscarlo Es imposible Pues si chicos Es imposible Pero mirar Que es totalmente Verde Vale Es decir Que Poner un Dinosaurio Aquí Pues Sinceramente Se camufla Muy bien Pero también Tengo que decir Una cosa Y es que Vale Aquí hay Islas pequeñitas Que a lo mejor Vale Está por Bordeo Pero no es que sea Esta isla Sino que esté Aquí En una de estas Pequeñitas Porque chicos Sinceramente Vale Hay muchas islas Pequeñas En el mundo Y ¿Por qué no Poner algo ahí O crear algo En una isla Pequeña Que nadie sepa O una isla Que sea Super desconocida Pues bueno chicos Aquí Supuestamente Donde está El dinosaurio O donde estaba Porque bueno Esa grabación Fue en el año 1933 Y ahora mismo El dinosaurio Si fuera verdad No sé Cuántos años Tendría Si estaría vivo Es decir Si es muy viejo O estaría muerto La verdad Es que no tengo ni idea Pero chicos No sé ¿Qué opinan ustedes? ¿Creéis que En algún sitio De nuestro planeta Hay alguna isla O algo Que No sé Que Que haya gente ¿No? Creando dinosaurios No sé Tipo Jurassic Park O algo de eso A escondida O También os puedo Preguntar una cosa ¿Creéis que En un futuro El ser humano Va a clonar Dinosaurios O los va a resucitar ¿Vale? Tipo Jurassic Park Dejadlo en los comentarios Porque es muy interesante Vuestras opiniones Porque bueno Yo siempre Aprendo cosas de vosotros ¿Vale? Y me encanta ¿Vale? Me encanta leer Vuestros comentarios Y eso Tengo que decir Que yo leo Vuestros comentarios Eso sí No respondo A los comentarios Porque son muchos Y es imposible Porque me pegaría aquí Horas y horas ¿Vale? Así que chicos Eso ¿Vale? Recuerden Dejar en vuestros comentarios Vuestros dinosaurios Favoritos Y que opinas Sobre todo esto ¿Vale? ¿Crees que el dinosaurio Es real? ¿Falso? ¿Crees que en un futuro El ser humano Puede crear una especie De parque jurásico? O algo de eso Esto es muy interesante Y eso Mañana chicos Voy a subir La parte 2 De la caja Sorpresa creepy Que bueno Que lo tengo ya Todo grabado Y que en ese paquete ¿Vale? Contiene algo Muy especial Algo muy especial No voy a decir Spoiler Pero solamente Voy a decir una cosa Una pista Y es que Comienza Una nueva aventura Aparte de Lo de Gravity 4 Y todo esto Así que Ahí lo dejo Chicos The Yoma Show Siempre con vosotros Vernos creer Creer Es ver Nos vemos en el próximo Vídeo Adiós